El corredor vial entre Urrao y la ciudad de Medellín por el occidente antioqueño es una de las grandes posibilidades que se tienen de movilidad entre regiones. Incluso es más corto el recorrido que por el suroeste. Es por ello que siguen proyectando nuevas posibilidades de pavimentación en esta vía. Nosotros venimos avanzando en la terminación de la pavimentación entre Lausa y Caicedo, son 14 kilómetros, ahí hemos dispuesto más de 20 mil millones de pesos. Nosotros venimos avanzando fuertemente, la semana pasada estuvimos haciendo una visita de obra, entendemos que hay problemas de conectividad hoy por la fuerte temporada de lluvias. Entonces hemos dispuesto que el contratista que se encuentra en el sector de Caicedo, entonces atienda la transitabilidad desde Lausa hasta Caicedo. Y ya estamos haciendo un convenio nuevo con el municipio para darle los recursos y que con la maquinaria de Urrao nos ayude a atender el resto de la vía entre Urrao y Caicedo. Lo que esperamos es mantener la transitabilidad, pero sin lugar a dudas con la obra de Caicedo le vamos a poner un mayor punto de eficiencia a esta conectividad. Los tramos que se repartirán en las dos jurisdicciones reducirán aún más los tiempos de recorrido que hay actualmente, unas cuatro horas para cerca de 134 kilómetros que hay desde el centro de Urrao a la terminal de transportes del norte en la capital antioqueña. Un compromiso del gobernador Aníbal Gaviria con las comunidades de Urrao y de Caicedo en el marco del programa de los circuitos estratégicos, entonces vamos a adelantar los diseños de cinco kilómetros desde Urrao hacia Caicedo y cinco kilómetros desde Caicedo hacia Urrao. Y vamos a buscar los recursos para intentar intervenir al menos la mitad de esos diseños que alcancemos a encontrar por cada uno de los lados. Nos va a facilitar cinco kilómetros de estudios y diseños para la pavimentación desde el municipio de Caicedo hacia el municipio de Urrao. Y de la misma manera cinco kilómetros para estudios y diseños desde el municipio de Urrao hasta el municipio de Caicedo. También está el ofrecimiento por parte del gobernador de 2.5 kilómetros de vía pavimentada, no de estudios, sino ya concretamente de vía pavimentada del municipio de Urrao a Caicedo y otros 2.5 kilómetros de Caicedo hacia Urrao. Nosotros tenemos una distancia aproximadamente de 34 kilómetros desde el municipio de Urrao a Caicedo, ya con eso iríamos avanzando mucho más en este corredor vial que, como ya muy bien lo saben los urraeños, le propusimos al señor gobernador que llevara el nombre de nuestro fallecido mandatario, John Jair Viguita. 14.4 kilómetros están en ejecución actualmente entre Caicedo y la USA, jurisdicción de Santa Fe de Antioquia en el sector del río Cauca, a los que se sumarían los nuevos tramos.